... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con nuestra programación previa a las elecciones municipales... ...que tendrá lugar el próximo domingo 28 de mayo... ...y lo hacemos con Carlos Mirasol, candidato a la Alcaldía de Independiente Ronda... ...muchas gracias por visitar el canal Charly Carlos y bienvenido. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, quedan apenas días para que los rondeños tengan que decidir... ...quién será su alcalde o alcaldesa, usted ha emprendido un cambio... ...comenzaba la legislatura con Alianza por Ronda, ahora pertenece al grupo no escrito... ...y va a formar parte de esta nueva candidatura de Independiente Ronda... ...como lo afronta todo. Bueno, con muchísima ilusión, yo decía que si llegaba al último tramo de la legislatura... ...con ganas, con la misma ilusión que con la que entré, que saldría para adelante con un grupo... ...y así ha sido, he tenido la suerte además de que se me dieran las cosas bien... ...a la hora de diseñarlo, en principio partíamos con un grupo de antiguos andalusistas... ...amigos personales y demás y después hemos introducido a Alberto Serrano por... ...estaba pendiente si seguía o no con Ciudadanos y me parecía una persona que necesita la ciudad... ...la verdad es que es un hombre que no ha tenido los tres primeros años, no pudo entrar al equipo de gobierno... ...porque su partido en su momento se lo prohibió digamos por el tema de las imputaciones y demás... ...y al final cuando ha entrado pues ha demostrado que tiene muchísimas ganas, que tiene muchísima capacidad de trabajo... ...y que tiene muchísima cabeza de darle muchas vueltas a las cosas y me ha gustado mucho... ...por eso le pedimos de entrar con nosotros y a la vez ha traído unos compañeros estupendos... ...está Belinda García, ha traído a Rubén Anillo, han sido... ...hemos creado los dos lo que es la lista y estamos contentos. Carlos, ha sido complicada la elaboración de la lista porque en estos tiempos que corren... ...yo creo que a priori es bastante difícil convencer a gente que tiene sus trabajos para que... ...para que dé el paso y salte a una lista electoral. Bueno, depende de las exigencias que tengas, ¿no? Si tú buscas 21 carnes y los pides a los amigachos puedes crear una lista. Si eres un poco exigente y quieres personas con un perfil al que yo... ...que tengo yo, que te mueva ronda, que te duele la ronda y demás... ...es más complicado ello, ¿no? Es cierto que el número de mujeres me ha costado cubrirlo... ...tú sabes que cada cinco tiene que haber o tres hombres o dos mujeres o tres mujeres y dos hombres... ...y ahí me costó un poquillo más. He tenido ahí alguna caída, digamos, ¿no? Porque cuesta trabajo. La gente está muy descontenta con la política y aparte el dar el paso y exponerte... ...al público, exponerte a las redes sociales... ...no es por las ganas de trabajar, sino por el que... ...qué dirán, cuesta, cuesta y yo he tenido al principio... ...también hemos desechado o hemos dejado de contar con gente porque no nos gustaba su... ...o no era el consenso del grupo o no tenía el perfil, no queríamos gente de una característica... ...así de que fueran broncas o que les gustara una política diferente a la nuestra... ...que no fuera una política limpia, bueno, no hemos sido tampoco... ...pero bueno, que creo que al final se ha conseguido lo que buscamos... ...tener un equipo compacto, homogéneo, con grupos de edad diferentes... ...con diferentes componentes de diferentes zonas de la ciudad... ...creo que es interesante. Tenéis históricos del andalucismo como José Manuel Ortega, cierra la lista Victoria Novorregos... ...también ha venido gente de ciudadanos como Verónica González... ...que ha acompañado de Alberto Serrano. Sí, sí, nosotros cuando formamos el partido decimos que ni de izquierda ni de derecha, de ronda, ¿no? A mí, por ejemplo, yo no le he preguntado a ninguno a quién vota a nivel autonómico... ...o a quién vota a nivel nacional. Yo voto cada cuatro años, he votado siempre a quien me ha dado la gana. No tengo un... Yo no soy del PP porque mi padre es del PP o yo soy del PSOE porque... ...furanito del mismo, no tengo un referente del PSOE y de ahí no me muevo. Yo he votado a ciudadanos, he votado al PP, he votado al PSOE... ...y me he movido cuando, según lo han hecho, según me ha parecido... ...la Junta de Andalucía, ahora Juanma Moreno, me parecía que era un cambio, un aire fresco... ...y cambiar lo que era la Andalucía socialista que fue bajando, ¿no? Y que fue para peor, pues he votado a Juanma Moreno. Voté anteriormente a Ciudadanos, a Juan Marín. Yo no lo niego, también he votado a una época, voté al PSOE. Pero cuando llegó Zapatero, pues me cambió la idea y ahora con Pedro Sánchez... ...pues me lo pensaría. Pero no quiere decir que yo sea ni anti-PSOE ni anti-PP. Pero yo a los míos no le he preguntado a ninguno tú a quién vota. Ni a Podemos, ni a Vox, ni a Izquierda Unida, a PP, PSOE. Ni Ciudadanos. Yo lo que quiero es que le duele la ronda. A nosotros lo que nos mueve ahora es ronda. Las políticas nacionales, las políticas autónomicas no nos llevan, ¿no? Aunque tengamos cada uno sus ideales. Tampoco le he preguntado yo. Soy cristiano, soy catequista, voy a misa los domingos, le he preguntado a nadie. Tú eres cristiano, eres musulmán. Aquí cada uno profesa su religión o es ateo, ¿no? Tampoco le he preguntado. Yo creo que es fundamental que se muevan con esa idea de ronda y por ronda. Y que, bueno, que crean esa idea que tenemos, ¿no? Piensa que los partidos independientes, fundamentalmente el suyo, ya que esto está aquí, pueden hacer frente al bipartidismo que tenemos en nuestra ciudad y que parece que se puede agudizar más en estas elecciones del próximo domingo, 28 de mayo. Sí, sí, yo creo y además que creo que es necesario, ¿verdad? Yo tenía posibilidades, sinceramente, igual que en su momento, yo estuve en el PA con Toti y yo he sido totista toda la vida, ¿no? Fui totista hasta que el pobre nos dejó tan pronto, ¿no? Y tanto le echamos de menos. Fui totista y fui con él donde iba, ¿no? Si se fue al PSOE, yo me fui con él. A mí en su momento me propusieron irme al PP. Cuando nos fuimos al PSOE, antes me llamó a mí, la cúpula provincial del PSOE, del PP, perdón, para irme con ellos, pero yo dije que era totista y ve con él donde fuera. Ahora también me ha hecho un guiño el PP hace año y medio, dos. Pues claro, ellos tanteaban, a ver, te viene, tal. Me vino que tuvimos ese desencuentro con APR por la discrepancia entre el presidente y nuestra portavoz, que la trató injustamente y por un tema de cargo de confianza, pues yo decidí salir por patas, sinceramente, ¿no? Entonces, cuando me hacen el guiño el PP, pues digo, mira, yo prefiero no depender de nadie, no que te digan, no, con quién tienes que pactar, con quién no tienes que pactar, con lo que tienen que hacer las políticas de partidos nacionales, pues tienen eso, ¿no? Que te dicen, o te... Y yo pensé que con un grupo de rondeños de esta manera el bipartidismo se puede controlar. Está claro que el PP parte de 5.400 y pico votos. El PSOE, que ahora no le quieren llamar PSOE, no quieren poner mucho la marca, tenía 4.000, creo que Isabel Aguilera sacó 4.300 o por ahí, ¿no? Yo parto de cero, pero ahí hay un caladero de votos que siempre ha estado ahí, de la época de, bueno, APR sacó 1.992 votos, Ciudadanos sacó 1.001 votos. Podemos, que ahora uno se junta, sacó 5.30, Isabel Barriga contigo soy... Sí, sacó 800, total, que hay un número de votos que están para todos y que incluso podemos quitarle a unos y a otros, ¿eh? Porque creemos en eso, yo no voy a... Saco uno que quiero ser la llave, nosotros queremos ser decisivos, pero sobre todo intentar ser... Yo quiero ser alcalde, si no, no me presentaba, diría, ¿para qué voy a hacer este viaje para nada, no? Yo, como dicen, no, ir por ahí es para nada, ¿no? Yo creo... Creo que podemos ser muy importantes y si no consigo ser alcalde, aquí no hay nada cerrado con nadie, solo quiero mantener y que... No hay ni cerrado con uno ni con otro, ni izquierda ni derecha. Aquí lo que tenemos que hacer es que nuestras propuestas, nuestro programa se cumplan, o nos dejen cumplirlo y es un programa que es fácil y asequible, que no tenemos prometido en la dehesa un parque acuático, no tenemos prometido barbaridades, son cosas que son necesarias y que podemos llevar a ronda a mejorar y que también el programa de los que nos llamen, porque nos van a llamar, porque sabemos que vamos a estar ahí, que sean también, que no sean promesas incumplibles, ¿no? Porque si no... Y que sepa el que prometa cosas a nivel autonómico, carretera y eso, que el asiento va a estar muy calentito si no cumplen. A mí no nos gusta... Yo he estado cuatro años con el PP, que he estado con nueve concejales, pues era lo más lógico, y no le he dado ningún problema, soy muy leal en mi trabajo, pero si no cumplieran con lo que van a ir prometiendo, por supuesto que hay que levantarse de la mesa, ¿no? Carlos, ha sacado un tema antes que me parece interesante, estos pez grandes se come al chico y los partidos independientes siempre han tenido un pequeño problema, que es que cuando alguien saca un poco la cabeza, llegan el PP y el PSOE y lo reclutan. Pasó con vosotros cuando, desde el PEA, aunque no fuera un partido independiente, pero era un partido minoritario, disteis el salto al PSOE, ahora hablas de ofrecimientos del PP, en los pueblos hemos visto como buscando ese diputado provincial ha habido muchos grupos independientes que sus candidatos van a formar parte del Partido Popular en las elecciones del próximo domingo. ¿Es eso un hándicap, un problema, para que los ciudadanos vean con otro ojo a los partidos independientes? Bueno, yo quiero estar aquí, a mí, sinceramente, si nos miramos hacia atrás, cuando yo entré en el 2003 con Toti, que fui consejero en el 2007, con nueve consejales que sacamos, y aquella era una familia, una familia espectacular, con la familia Arillo, con Rafa Lara, con tantos amigos que tuve la suerte, María C. Martín de Aro, todo, no me quiero dejar tampoco ninguno, disfrutamos de la... porque nos gustaba la ciudad y nos gustaba Andalucía, y el que dejáramos aquello, pues yo, ya mirando para atrás, pues yo lo lamento, lo lamento. Yo hubiera preferido, aunque estaba claro que el PA estaba en extinción, estaba en un vía de desaparecer, estaba pasando malos momentos, como después se ha visto, porque al final... pero yo hubiera muerto en política allí, a mí me hubiera gustado haber terminado ahí, y si hubiéramos salido después de un grupo independiente, como salió APR, pues bueno, pero haber muerto allí y no haber dejado... Hubiéramos... Yo creo que Toti hubiera sido el alcalde siempre con el PA, es una forma de pensar, fue el mejor alcalde para mí, y creo que hubiera seguido siendo, si no, no vamos a... Yo creo que este equipo, como en este caso el PSOE, te engullen, ¿no? Hay unas políticas orgánicas, hay unos intereses orgánicos, hay unos movimientos orgánicos, aquí estamos viendo ahora el PSOE, donde está Paco Marquez, donde está María José Sánchez, donde está Teresa Valdenebro, gente que dio su cara por la ciudad, que no... Y llegaron otros, y que ya otros que ya habían matado antes, porque matado políticamente, que siempre están ahí en esas peleas internas, al final, a Toti, el caso de Sinipó, es víctima del salto que pega ahí, y no le parecía alguno bien, y yo creo que eso fue uno de los detonantes, desgraciadamente, porque ahí se mueven intereses muy gordos, y en estos partidos pequeñitos, como el que estoy yo formando, y pequeñitos solo en posibilidad de moverte, y demás, pero grande en ilusión, grande en intenciones, y grande en estructura pequeñito, como bien dices, pero grande en proyectos también, porque nosotros, ¿por qué no? Nosotros tenemos grandes proyectos que se pueden llevar a cabo, siempre y cuando tengamos fuerza, y para tener fuerza, necesitamos el apoyo del ciudadano, y yo, lo notamos, estábamos hablando, antes de empezar la entrevista, en Ronda Romántica, yo he disfrutado de la fiesta, pero aparte, tú sabes que me gusta mucho la fiesta, y me gustan las tradiciones populares, y demás, pero he disfrutado, tío, del cariño, y hay veces que hay otros, no te diría nada, y dice, mira yo, como voy a votar fulanito, pero no solo que te digan que te vota, sino que yo, que he notado un cariño, a mí y a los compañeros que han venido, que hemos estado, con Belinda, con Alberto, con David, bueno, David Guerrero, otro, yo creo que ha sido un fichajazo, David Guerrero, del Muay Thai, y bueno, además un rondeño de pro, y que le duele, yo creo que eso es fundamental, para mover estos partidos independientes, que son necesarios, creo, e insisto, fundamental, gente buena también, creo, que no me he hecho fichajes, porque como te digo, rellenar un DNI, dame el DNI, que necesito un consejal para mí, y mis intereses, yo un consejal para mí no quiero, yo quiero un equipo de futuro, y si yo dentro de cuatro años, ya no tengo el culo para atrás, que entren otros, que seguro, que los que están ahí, tienen muchísimas ganas, que puedan aportar independiente ronda, a la política local, bueno, pues yo creo, sobre todo cercanía, cercanía, y darle un aire nuevo a la política, y dirás, Guillo, tú llevas muchos años, en política, para darle aire nuevo, mi forma de ser, no ha cambiado nunca, yo he sido cercano con la prensa, he sido cercano con el ciudadano, soy cercano con el deporte, soy cercano con los usuarios, de juventud, soy cercano con la gente de, de la, cuando me llaman para un contenedor, para una limpieza, para cualquier cosa, soy cercano con mis compañeros, aunque sean de otro partido, con el PP ahora, con los nueve compañeros, me llevo estupendamente, con nuestra forma de pensar, con la forma de actuar, pero creo que Maripaz, con la alcaldesa, me llevo estupendamente, con la oposición, me llevo bien, a pesar de, tuve un rifirrafe gordo, porque no me pareció nada bien, la fiscalía, utilizar la fiscalía con la parado de buses, pues yo también soy humano, y sangro, y soy cristiano, pero no tonto, y no puedo aguantar, pues ya me enfado también, pero yo creo que la cercanía, quiero decir, yo no me, nos hemos reunido con un montón de asociaciones, con las bandas de música, con las asociaciones de vecinos, y yo creo que falta cercanía, y yo personalmente, ni Alberto Serrano, con tráfico, y con industria y demás, carecemos de eso, y eso es fundamental, y bueno, pues vaya plan que tiene usted, con cercanía, cercanía no es, no estamos hablando de trenes, estamos hablando de atender, no tener la puerta cerrada, no tener el móvil apagado, no decir, no, dile que estoy de viaje, no, evitar, no, no, a mí el que me llama, me tiene, tanto en Facebook, yo no me meto a contestar en Facebook, pero el privado, me dice, mira Carlos, que es que la calle Avenida Málaga 16, que está muy sucia, hemos desbrozado, hemos limpiado, vamos, cercanos al ciudadano, porque yo creo que lo fundamental es tener la toma de tierra siempre, que no se nos vaya a la olla, no vamos a hablar de proyectos faraónicos que no vamos a tener capacidad, yo creo que lo fundamental es primero, nuestra obligación, ¿cuál es? Tener las calles limpias, que haya seguridad, que haya, que las farolas, que las calles estén iluminadas, por temas de seguridad y que no haya problemas, que haya asfalto en las calles, el tráfico mejorarlo, que hay mucho por mejorar, que el deporte sea accesible, que todo el mundo pueda practicar deporte, que hemos crecido muchísimo, creo que tengo, tengo que decirlo, en deporte, esto va a ser 2007, 2011, y 2019, 2023, creo que hemos hecho un trabajo bueno, lo puedo decir, la verdad, con sus pequeños errores, o sea, yo creo que eso es fundamental, la gente no busca, no sé si me explico, que el primero es eso, después ya, después de esto, tenemos que detrás, buscar, ¿qué quiere ser Ronda de Mayor? En el futuro, ¿qué quiere ser Ronda de Mayor? Queremos ser gente acomplejada, siempre mirando a Antequera, ¿por qué no miramos otras fuentes de ingresos? Nosotros no tenemos la suerte, de que en su momento, Antequera, tuvo un alcalde en el 90, por ahí, Paulino Plata, después se fue de consejero de Fomento, creo que fue, o de consejero de, y llevó el nudo gordiano, de carretera de Andalucía, del 92, lo llevó allí, en su puerta, ¿y por qué no lo trajeron entre Ronda y Antequera? Paulino lo hicieron en la zona de Cerrato, y estaríamos todos ganando, y los nudos de carretera, y de trenes, ¿no? ¿Por qué tienes ellos a Santa Ana y nosotros estamos a 45 minutos? ¿Por qué no se trajo para acá? Porque los que estaban aquí no pelearon, y peleó ese señor, y entonces, hemos tenido, ¿qué queremos ser mayor? Nosotros ahora, por ejemplo, no tenemos esa carretera, tenemos que pelear, sí, para que no haya, Toti, para descansar el pobre, siempre decía, no voy a hablar más de Toti, porque no, lo echo mucho menos, pero siempre decía, una autovía va a ser muy complicado, pero vamos a ir pidiendo carriles de aceleración, carriles, carriles de adelantamiento, ¿no? Vías rápidas, ¿no? De aquí a, y que vayan trayendo ya de la zona de Río Grande para acá, que vayan a Tardales, vamos a ir ganando, pero no podemos pedir una autovía para mañana, no te la van a hacer, y que cuando vengan los grandes, este Juan Manuel Moreno, este, nuestro presidente Juan Manuel Moreno, cuando venga, que no venga con, con migajas, que venga, con el taco, de verdad, que lo digo muchas veces, y igualmente el gobierno central no se puede, no, que vamos a hacer viviendas, ¿cuánto llevamos esperando las viviendas sociales? Es que ya un, la gente, lo peor es que eso lo crea. Yo creo que la gente ya se cree poco, ¿no? Porque cuando, todos estos proyectos se venden prácticamente cuando hay que ejercer el derecho al voto, se pierde mucha credibilidad. Sí, pero el problema está cuando, que hay gente que se lo cree, que yo vengo, que nosotros todos estamos trabajando, yo en redes sociales, me veo, me he vendido mal, pero es que las redes sociales no es todo, yo creo que hay que, que es remangarse y estar todo el día metido en las calles, pero sin tanta fotito y tanto abrazo, porque muchas veces agobia uno, ¿sabes? y yo no he estado en ronda romántica, hasta yo no sé si tengo fotos allí, pero he estado hablando con uno, ¿qué hace falta? ¿qué no hace falta? Y hay gente que se ha creado unas pamplinas, sobre todo, yo le digo una cosa, nosotros, se lo digo aquí, tal cual, no le tengo que anotar, yo no le puedo prometer a nadie que lo voy a meter por detrás en soliarse, porque eso es delito. ¿qué hace 25 años la empresa municipal funcionaba de otra manera? No lo sé, que entraban de otra manera, porque entraban por el SAE o entraban de... Ahora hay una bolsa, una bolsa donde se presentaron 600 personas, entraron 200 y hay un número, está por el 40 entrando ya. ¿Hay candidatos que están repartiendo ya puestos de trabajo? Sí, sí, se lo digo con toda sinceridad, porque yo voy a las barriadas y después me lo dicen, pero bueno, 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 pues eso es un peligro, porque si yo tengo que gobernar, que voy a gobernar y tengo que decidir con uno o con otro, ni derecha ni de izquierda, el que lleve una mochila de promesas incumplible, conmigo lo va a tener su hongo, con independientes rondas lo va a tener su hongo, porque tú no puedes, puedes mentir, que yo las subvenciones te voy a dar 6.000 euros, tú sabes, es que la realidad es otra, yo ya llevo 8 años de gobierno, en una etapa y en otra y en oposición he estado otros años, y cuando uno conoce la intervención, conoce la tesorería, conoce la secretaría, conoce cómo se contrata, cómo se contrata, no puedes ir prometiendo eso, porque lo único que puedes hacer es engañar a la gente, y yo lo que no puedo hacer es jugar con las ilusiones de las personas, no, no, yo les voy a los clubes, te voy a 5.000, yo no te preocupes, que yo conozco, o es que yo soy tonto, y yo no quiero darle a la gente y me lo quiero, yo que está todo pescado vendido, que aquí, que como siempre decía, me decía Pepe Herrera en sus tiempos, que yo no tengo una máquina de hacer billete aquí, que esto está, que tenemos que buscar para mejorar, para tener más ingresos, y que tenemos que mejorar las dotaciones, te hablo de deporte, que tenemos que, ahora vamos a dar una subvención a los deportistas de élite que se han hecho esfuerzos, Susana Rodríguez, que ha estado en un campeonato del mundo en Polonia, y después ha estado en el de trasplantada, que ha tenido un exitazo, ha estado en Australia, intenta ayudarle en algo, aquí el Guerrero no se le ha ayudado en la vida, tendríamos que ayudar a esos deportistas de élite que hacen, pues venga, vamos a intentar buscar por turismo en ronda, buscar nexos de unión, como dicen estos, políticas transversales, no sé cuándo, pero mentir, es que cuando estén todos en la puerta esperando lo que han prometido mi trabajito en Solearsa, o mi subvención de 5.000, ¿cómo va a pagarlo? Yo no puedo con eso, no puedo porque, yo viene mucha gente de allí de deportes y se están enfadados, haz lo que queremos, gratis, vamos a enfocarlo por juventud, ustedes son jóvenes, queréis jugar voleibol, vamos a ver cómo podemos hacer que los jóvenes los fines de semana puedan acceder, no gratis, sino con un club, con un convenio de patrocinio, vamos a buscar la fórmula, no, venga, toma, toma la llave, yo que esto no es mío, esto es de todo, porque va a pagar uno el futbolillo y usted no va a pagar voleibol, vamos a buscar, vamos a ayudar, hay manera de arreglar las cosas, pero promesas, que no vayas a cumplir, esa es tontería, al final lo que hace es que esté desencantado de la política, porque hay gente que ya te conoce, y se me prometió ya a mí hace un montón de años y entonces nos lo vimos hasta muchos años en la política orgánica de abajo que está gobernando, gobernando se aprende gobernando, a gobernar se aprende gobernando, yo vendí, llevo toda la vida en la inmobiliaria y he aprendido y cada día sé más porque he estado vendiendo mucho, empecé de castador, comercial, directo, ahora he vuelto a mi inmobiliaria y yo solo, todo el día en la calle, todo el día en la calle, pues ahí se aprende, ahora tú puedes hacer un curso online, no, 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 se te va a aprender y te lo mando, pues esto es igual, gobernar, gestionar los dineros públicos, ¿usted cree que eso es tan fácil? ¿Usted cree que eso? No, no, y a mí eso me duele, una cosa como otra, como promete, no sé, algo de cualquier otro partido, ahora cosas, ahora se habla mucho de sostenibilidad, de medio ambiente, todo eso, pero eso hay que hacerlo, no poner, ¿sabes? Carlos, ¿cuáles son los principales proyectos con los que va a concurrir estas elecciones independientes de Ronda? Pues mire, nosotros tenemos, aparte del día a día y la cercanía, como le decía, y la política también limpia, transparente, y sin gente chunga, queremos gente que atienda, que quiera la sociedad y que se sepa comportar, pero eso es lo mínimo, como el ejército, la valentía se da por hecho, ¿no? nosotros tenemos una cosa, en urbanismo, nos hemos reunido con muchas empresas de Ronda, grandes, que las hay, que tenemos empresas que facturan 30 millones de euros, una empresa, por decirte una, que factura 30 millones y estuve reunido el sábado con su propietario, con una familia, y en urbanismo hace falta un cambio, un cambio, hay un montón de licencias, el otro día estuve escuchando en nuestra casa aquí a Manuel Perujo, que lo quise meter en nuestra lista, sería un buenísimo para la política rondella, pero él tiene mucho trabajo, es un especialista en, tiene licenciado en Derecho, pero aparte es especialista en urbanismo, en el PGO, y hablando con él, o escuchando la, hay un montón de gente, no es para una, una mejora en tu cuarto o en tu casa, sino que quiere hacer una obra en su casa, es que se las ve y se las desea, por más que digan que, y no lo he hecho la culpa a los funcionarios, cuidado, los funcionarios, dicen no, los funcionarios no nos toque, no, no, los funcionarios, habrá buenos y habrá malos, pero urbanismo, hay carencia, hace falta, hace falta meterle, darle las herramientas necesarias para que trabajen cómodos, es que muchos están agobiados, tú vas con los arquitectos técnicos, es que no dan, no es que no pueden, le echen horas y horas, y al final los colasas tanto que no pueden trabajar, algunos han tenido que dar de baja por ansiedad, hay que buscar medios para aquellos, medios personales, ampliar la plantilla de urbanismo para que se saquen y hacer una gerencia de urbanismo, darle una forma diferente, porque yo he hablado con Caorza, con ZAMU, con MGI, con RUGUE, con MACH, mucho más, hablo por algunos, empresarios del sector, que aquí no nos dejan hacer nada, que no nos dejan hacer nada, que no hay agilidad, y la gente se va, y la ciudad, cuántos edificios viejos hay que se están cayendo, y hay que, o se les insta a arreglarlo, porque la ley además lo dice así, que si no te pueden hasta expropiar, pero no es culpa de los funcionarios, pero tenemos que darle un cambio ahí, y eso es una de las cosas, de los pilares fundamentales para que la economía, porque al final son licencias de obra, al final se mueve el dinero en nuestra ciudad, ¿no? Otra de las cosas que creímos fundamental y que, por ejemplo, no coincidimos con el Partido Popular, es el centro de recepción del visitante, que ellos lo tienen pensado en un sitio, en la zona de Padre Jesús, en la zona de tal, que ellos sí, ojalá tengamos la posibilidad del vial alternativo, que ya está en curso, y yo creo que se va a hacer, y es necesario, al menos, para desconexionar y para que el puente tenga menos paso y demás, pero el centro de recepción del visitante junto a la ciudad deportiva, una zona de acceso, y desde allí, una vez que entren todos los turistas o toda la gente que venga de fuera con el autobús, pues que haya una lanzadera, que eso se licitará, y hay un estudio hecho por Alberto Serrano, que ya lo tenía visto, y con lanzaderas, con vehículos ecológicos, y que no pararan de venir desde allí, pararán en Martínez-Astein, se pararán en el Puente Nuevo, a lo mejor, y en Roda Alameda, y pum, pum, y pum, 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 y llegas al turista y lo dejas en Martínez-Astein, que no lo han pedido desde Apimer, que sería un puntazo, que corrieran toda la calle, toda la calle La Bola, para que los, que la calle La Bola también hace falta empujar al centro comercial abierto y ayudarles, ¿no? Y eso yo creo que el centro visitante, allí, el centro de recente del visitante sería interesante, tiene un fácil acceso, sería Ronda más visitable, y creo que mejoraríamos, ¿no? Y también hay una cosa que también Alberto, es de las cosas que más me gustan de él, su inquietud y además con un polo industrial digital, ¿no? Él lo dice mucho, ¿no? Ronda tenemos por el cuartel de la Legión y por el CPD tenemos un cañón de fibra, o sea, del tema de que hoy día las nuevas tecnologías son fundamentales, ¿no? Y aprovecharnos de eso, aprovecharnos que hay empresas, el centro, el parque tecnológico de Málaga se ha colapsado, las grandes empresas han llegado allí Google, han llegado muchas empresas y quieren llegar más, Málaga está a tiro de piedra, hoy se puede trabajar desde casa, teniendo unas buenas conexiones, unas buenas conexiones y usted trabaja las conexiones perfectamente y sabe de lo que hablo, tenemos, tendríamos un paso más grande para traer aquí un sector, Antequera tiene muchísima gente del tema de logística o bien de paquetería y demás y esto, pero nosotros podríamos traer aquí ingenieros, informáticos a trabajar y tendríamos muchas posibilidades de buscar otro nicho de mercado, sería importante apostar por eso, ¿no? Y yo creo que entre otras cosas, la formación profesional, pero la real, yo he hablado con Mario Río, un rondeño que lleva muchos años en Sevilla y que es profesor de la escuela de hostelería y haría falta la formación dual que tanto hace falta y que Fran Sancho, que es la compañera de Izquierda Unida, ahora es Izquierda Unida, Podemos y más país, ¿no? Pues esta compañera hablaba de, ella es profesional de eso en el Perú Humán, pues hace falta más, aquí un TAFAC, que en su momento lo tuvimos, yo hice el TAFAC aquí en Ronda, era de un año solo, eso es una formación que al final te da mucha salida, yo gracias a eso entre el Magisterio de Educación Física y después saqué de mi carrera de maestro, ¿no? de tal, yo creo que sería interesante, no solo los grados formativos son muy importantes, ¿no? y son muchas cosas, un centro cultural juvenil, estamos hablando con Renfe al lado, en Adif, o sea, con la parte donde estaba Agri-Centro, antiguamente la nave aquella que es inmensa hace un centro cultural polivalente donde la gente del carnaval pueda ensayar, donde se puedan reunir los jóvenes y tener unas actividades y hacer algo allí y hemos estudiado mucho Salamanca que fue ciudad cultural y tiene una cultura espectacular y hemos visto muchas cosas allí y creemos que es fundamental en cultura tener un un asesor cultural porque tenemos unos grandes profesionales en el área cultural, está Mamen Muñoz que es una trabajadora espectacular, tenemos gente pero necesitamos alguien que coordinara toda la agenda cultural anual y que trajéramos grandes eventos culturales también como trae la maestra pero podríamos traerlo porque eso es turismo al final te viene la gente muchas veces están en la costa y ellos mira en ronda hay fulanito del piano yo no soy yo sé de deporte yo sé de inmobiliaria sé de esto pero tenemos que tener los mejores ya me sé un Marcos Marcel no sé póngale nombre sacándolo sacándolo un concurso o sea de ideas o viendo como podemos pero que hubiera alguien que que plasmaran lo que lo que queremos de la ronda cultural porque está muy bien y darle sitio a los de casa ya está ahí está entre Bambalina entre Amigo no sé María Tornai qué gran movimiento cultural hay están en danza en flamenco que vi el otro día a Rocío García Romero que hay bueno hay muchos que hay a Bulbeca cuántas cosas se pueden hacer con los de dentro darle su sitio a las bandas de música no se le puede pagar la zambomba está muy bien pero los nuestros también y no criticar a Concha Muño que la ha hecho pero tenemos que cuidar a los nuestros y eso no a los nuestros de gratis y los de fuera no habrá que darle una compensación ayudarle no mentirle te voy a dar 10.000 porque no tengo 10.000 pero cada vez que vengas te voy a dar siempre porque vas a tu trabajo porque no se va a reconocer económicamente y va a venir la banda de fulanito y va a son cosas fáciles que yo creo que nos complicamos la vida ¿no? pues poner un simi con el fútbol para los manos tío la se da al lado no te complique la vida la se da cortita y el pie como decía en vez de dar esos cambios si no sabes todavía darle vamos a hacer las cosas bien y yo creo que es más fácil mi manera de verlo ¿no? en el caso de gobernar desde un partido pequeño independiente ¿cómo se puede luchar con administraciones gigantes para que consigamos proyectos como el de la autovía? pues mira el PA no era pequeñito pequeñito nosotros somos insignificantes de lo que era el PA insignificantes porque estamos recién salidos ¿no? pero el PA Toti se pegaba toda la semana y yo me acuerdo como se llamaba el hermano de Leo Chávez ¿no? él era el consejero en todo el turismo y deportes yo fui una vez con Toti o dos para la ciudad deportiva y Toti era un duelo de muelas y yo creo que al final es que es lo suyo porque cuando van los mismos compañeros y tenemos la suerte que está la Junta de Andalucía hemos tenido también que tenemos que agradecer ¿no? y Diputación también han han aportado cuidado pero lo que no puede ser que aporten solo cuando están los suyos si no están los suyos ¿qué pasa? que ya no nos puede aportar y a nosotros nos pasaba cuando estábamos con el PA el PSOE no estaba no nos abrían las puertas pero Toti iba pum 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 y vuelvo a hablar de Toti pero es que ha sido toda la vida política con él ¿no? y aprendió muchísimo él entonces no nos cuesta ni nada ir a Sevilla y pum 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 cuando van sus compañeros normalmente al final entran los caramelos para los reyes cuando está el PSOE y ahora tienen que ser más claro a los suyos no le pueden apretar a los suyos le piden pero no es lo mismo y pum 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 y luego del movimiento de la autovía por supuesto nosotros estamos con la plataforma pro autovía con Pedro Porra no lo hemos utilizado políticamente no hemos ido allí porque nosotros pero nosotros vamos del lado Belinda García nuestro número 3 lleva más de 10 años yendo a Málaga a diario a las 6 de la mañana con su tapar web ¿sabes? con su maletita para comer allí y llega aquí a las 7 de la tarde todos los días con su niño chico que tiene eso es muy duro esas carreteras todos los días tendremos nosotros gente con ganas de mejorar las carreteras si la propia Belinda está harta ya de cuántos kilómetros habrá hecho y ese peligro y esos accidentes que hay ahí pues tendremos yo con mi compromiso no había ido toda la semana o todas las veces que haga falta a calentar la cabeza a quien sea es que eso es así y dirá este tío pues voy a ser muy pesado vamos a ser muy pesado creo y Alberto también yo si pesado Alberto es más tome lo digo yo que lo vi conociendo respecto a las elecciones municipales que tuvimos en 2019 quizás las dos principales diferencias son la confluencia de los partidos de izquierda que creo que lo que usaron en 2019 el ir cada uno por su lado y sobre todo que no está Antonio María Marilar que no está Toti que usted lo está teniendo muy presente en esta campaña de hecho comenzó la pegada de carteles donde la hizo él hace cuatro años más o menos por este momento cuando comenzaba la campaña electoral de las últimas municipales viene usted en cierta medida a llenar el vacío ocupar ese vacío que ha dejado Toti Toti es insustituible entonces María Marilara ha sido único y el que se quiera aparecer se va a quedar corto siempre y el que crea que lo conocía digo por alguno que quiere plagiarlo o quiere imitarlo alguno y alguna yo me quedo con todo lo que aprendí de él pero él tenía una capacidad yo no la tengo o sea yo tengo la cercanía he aprendido muchísimo de él he cogido mucho de él pero su formación él era un abogado un reputado abogado fue interventor y secretario en Lora del Río con lo cual conocía la administración y sabía cómo se el tema de contratación que tú sabes qué pasa que está muy bien yo estaba con Toti en dos comidas no no es que él aparte es que tiene una formación espectacular y unos conocimientos aparte de su llegada como era él que tanto lo hemos hablado pero eso es imposible de imitarlo y hacer pero si es verdad que que las políticas cercanas de él tenemos que mantenerlas y evidentemente yo tengo gente detrás como Rafa Lara Paco Arillo amigos que que siempre vamos recordando y hablando Carlos Osuna muchos amigos Juan Osuna que hicimos mucho por él o sea hicimos mucho con él y que y que y que es nuestro referente y que es verdad que ahí hay un como te decía al principio hay un caladero de votos pero sin engañar a nadie y haciéndole ver de que se puede conseguir una ronda mejor una ronda mejor con nuestra fuerza porque la mayoría absoluta no son buenas no son buenas y y el y el estar ahí yo no voy a nosotros no vamos a mercadear con el voto que nos den pero también que sepa el que nos vote de que si se llevan nuestras propuestas a cabo y y el y el que el que con quien el que entremos yo quiero ser alcalde evidentemente quiero ser el que mande y que vengan a ofrecerme ¿no? pero que si te entremos que le vamos a exigir el máximo y Toti era de los que cambiaba gobierno lo vimos en su momento ¿no? ¿no? 2003-2007 2007-2011 ¿no? y yo creo que pero vamos parecernos a él es imposible y lo digo humildemente porque porque era muy muy grande yo tengo mis aspiraciones evidentes pero también tengo mi humildad y no no puede ser Toti era insustituible y ya le digo sobre todo por su por su formación yo soy maestro yo estudié magisterio ¿no? pero no no soy él tenía muchas muchas capacidades y yo aprendí muchísimo de él y de él y de Pepi Valle Pepi Valle era una gran desconocida y después ha dado muestra de su capacidad para todo lo que había pasado a la pobre ser una portavoz y aguantar lo que ha tenido que aguantar y lo que ha sufrido y lo ha hecho más que bien ¿no? o sea que que he tenido grandes compañeros y yo creo que esos grandes compañeros me han me han nutrido y yo he sabido también como una esponja pues pues coger lo mejor de ellos ¿no? ¿qué previsiones tenéis para el próximo domingo? ¿cuál sería un buen resultado para Independiente Roma? a mí me gustaría que fuera el próximo domingo ya porque esto se está haciendo largo pero la semana que viene pero la siguiente semana yo estoy yo estoy en plan positivo de verdad y yo no soy una persona soy muy cauto soy muy realista y debería o yo no tendría esta cara si no viera que vamos bien vamos bien en el sentido evidentemente el que tiene nueve porque tiene seis está por delante nuestra ¿no? pero yo veo muy bueno yo no le puedo decir número pero yo entiendo que que hay cinco concejales ahí que se mueven fluctuando y que nosotros vamos a agarrar fuerte eso tres de esos concejales eran de Alianza por Ronda hay que recordarlo sí eran 1992 votos y ahí pues yo creo que podemos llegar perfectamente se lo digo de verdad y puede parecer una chulería puede parecer y yo se lo digo a los míos yo hace hace siete meses no te diría eso porque yo digo mira a ver si llego a 700 votos yo ya me me lo creo por el sentir por las sensaciones que me van mostrando ¿no? y que no todo es lo que los likes de Facebook es que todo el mundo no tiene Facebook ni tiene TikTok ni tiene Instagram yo soy un estoy perdillo ahora me estoy poniendo las pilas pero tengo un grupo importantísimo que es lo que Independiente Ronda tiene un grupo importantísimo un grupo que te digo David Guerrero Belinda Eli Eli Moreno de la CIMA ha trabajado en Asprovisi 17 años se le ve que le duele su ciudad y que le duele también la CIMA y y la hospedanía que muchas veces hemos estado de espaldas hemos estado reunidos con ellos y se han sentido que hemos estado ahí van mucho vamos mucho a la última hora y a la última hora no se puede ir ellos lo dicen ahora van a ir a la Cruz la Cruz que es la semana que viene y viene es que eso está no está bien hay que tenemos una de las cosas uno de los puntos era acercamiento directo a la ciudadanía periódicamente yo en deporte me reúno con quien me llama pero periódicamente tendríamos que sentarnos con los ciudadanos y no con las asociaciones de vecinos que yo no tengo nada contra las asociaciones de vecinos pero que muchos las politizan y meten a los suyos allí hay gente que quiere politizarse y meten a los suyos eso lo veo fatal es que ya está que quiere ser político se meta político y ponga la carita aquí y si te agofetean pero no meterte ¿sabes? en la asociación de fudanito en la asociación de tal porque al final lo está desvirtuando ¿qué pasa? que yo ya las asociaciones las creo pero yo quiero con la gente con la gente de la barriada yo voy y tendremos que hacer política de esas de decir hoy me voy a reunir con los vecinos de la ciudad pero no con el presidente que estuvimos reunidos que me encantó la reunión con Manuel García Rubio con Fernando Ruti con Emilio Martín no, no, no con los vecinos y que vengan a tu cara y te digan Carlos que es que la zona esta está susísima y apuntar y hacer eso tiene que ser la política eso es inicial y te estaba hablando de él que en la hospedanía y no solo la hospedanía el tema de la accesibilidad universal municipal que queremos hacerla ella trabaja más pero sí sabe sabe los problemas que hay y lo que nos olvidamos de gente que son rondeños también y que le tenemos que ayudar igual que estuvimos con la ONCE con el director de la ONCE con Javier Gómez hablando con él la necesidad que hay una obra en una calle cuando abran esto tiene que tener siempre para que la accesibilidad sea mi padre y mi nubal tiene que tener no puede tener que para llegar al Aldi o al Mercadona tenga 10.000 obstáculos o sea hay que hay que ser más sensible y ponerse en los pies del otro ¿ves más fuerte el PSOE o el PP? que parece que van a ser las dos fuerzas más votadas el día 21 pues no sé las encuestas que tienen cada uno evidentemente el que verá yo he trabajado los cuatro años con el PP y me ha ido bien en el trabajo pero no quiere decir que el votante al final dos más dos no son cuatro en Politín nosotros creíamos que íbamos a sacar 14 en el 2011 cuando nos fuimos nueve con el PA con siete o seis que tenía el PSOE y pensamos que íbamos a hacer 14 que teníamos una encuesta de una empresa alemana no sé cuánto sacamos siete también es verdad que Zapatero estaba en España fatal el país estaba en una crisis gorda entonces la gente cuando va a votar olía que PSOE no sonaba bien con Zapatero ahora eso le puede afectar al PSOE Rondeño aunque no lo pongan las siglas pero el PSOE Rondeño con Pedro Sánchez que yo no voy a hablar de políticas nacionales pero que la gente puede estar con lo débil con lo otro pues al mismo ese día pues le puede afectar entonces los números pueden cambiar mucho y el PP igual puede tener unos números que después que si la alcaldesa ataque no sé cuánto muchas veces lo que yo te diga aquí sería yo no tengo números míos así que los números yo el PP dice que es una encuesta muy buena me han dicho no los miembros del PP sino que hay un run run ahí pero que hay que ver hasta el último día y que evidentemente sí te digo también que el PP como tal si necesita a alguien para gobernar si saca mayoría absoluta pues mayoría absoluta si necesita a alguien con lo único que puede contar viendo yo el espectro de partido eso es lo que le iba a preguntar ahora también el único sería seríamos nosotros independientes de Ronda porque no somos ni de izquierda ni de derecha y Vox ¿no? más o menos ¿no? y el grupo de la izquierda porque son los de la izquierda está ¿cómo se llama? la confluencia con Ronda la confluencia con Ronda el partido de Isabel Barriga PSOE porque Isabel Barriga nosotros somos concejales APR hemos sido concejales íbamos a ser Ciudadanos y APR cuatro más nueve del PP porque porque Isabel Barriga que sumaba con con Ciudadanos y eran once no se no pacta con Maripá por lo que sea que ya tuvieron su experiencia ¿no? en el 2011 lo que pasara yo ahí no me ni lo sé exactamente me llevo bien con las dos ¿eh? no tengo pero lo que le pasara le impidió que se que se juntaran y entramos a APR y hemos sido creo que hemos trabajado muchísimo y hemos sido hemos hecho un gran trabajo ¿no? entonces ese grupo ¿sabes? yo también puedo sumar con ellos con el grupo este de PSOE o sea Independiente Ronda digo yo muchas veces pero también parece que ni esto es mío ni muchísimo menos pero Independiente Ronda puede pasar también con ellos ¿sabes? que ahí el PP solo creo en algo que se eliminen asperezas y y demás cambien las cosas ¿no? pero bueno yo estamos hablando por hablar ¿no? y que el el ciudadano yo que quiero que se acuerden de nosotros de Independiente Ronda de Ir Ronda y que y que van a tener alguien a gente muy muy cercana y muy parecida a bueno muy muy básica somos muy básicos no somos no vamos por ahí no tenemos fichajes de renombre como decía no no hay que buscar un abogado de prestigio es que es que David Guerrero tiene cala más que otra vamos sin faltar a nadie ¿no? yo y yo cuando conocí a Belinda es que me he quedado flipado y te digo y a Rubén Rubén Anillo un chaval del barrio que trabaja en Parra Grossi que le duele su ciudad que está en el Santo Entierro que está que está con los mayores total que tengo tenemos un grupo o Laura Coronel que lleva trabaja en una inmobiliaria conoce y le duele ronda cuando vinieron vinieron digo yo qué bonito ¿no? porque muchas veces ya ves dónde llego o sea que yo con este grupo creo que podemos que vamos a estar muy fuertes ¿no? Carlos lo que no te habías planteado nunca era continuar en APR ¿no? que al final se presenta también es con APR también es verdad yo no con APR yo iba con Toti yo era tautista Toti me dice en el 2015 yo estaba trabajando en la inmobiliaria no estaba entonces en Rosso llevaba tres años con ellos y me vino Carlos que quiero volver a la política y creo tal que hacemos un proyecto yo tú vas de dos ¿dónde? con APR y el Ricardo Ricardo Calle es el presidente ah vale vale pues entramos yo conocí a Ricardo yo conocí a la inmobiliaria nunca había tenido diferencias como él te lo digo y entramos entramos tres y estuvimos en la posición y ya en la siguiente me dijo Toti en el 2019 mira Carlos que vas a ser número cuatro y hemos estado de dos y no viene un cambio yo lo he hecho mal en la portavocía no 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 es que Ricardo me ha exigido ir delante tuya yo creo que Pepi tiene que ir de dos y entonces yo me enfado con Toti y mira pues no paso no voy me quito ya la política que a lo mejor es el momento pero después él estaba malo y pasó una semana y ya me vi yo y digo mira Toti le pedí disculpas bueno le pedí mira acepto me quieres poner de cuatro me pones de ocho me da igual yo voy contigo a donde haya que ir siempre lo dije y lo mantuve hasta el último día de cuatro de cuatro desgraciadamente he sido concejal por su fallecimiento ojalá nunca hubiera sido concejal porque estaría él aquí pero te digo y entré y con Ricardo Calle pues nunca había feeling pero yo creo que más que él si yo no le he hecho nada eso te lo puedo preguntar usted un día yo no le he hecho nada pero a lo mejor él es siempre listo esquivo pero conmigo con Pepi y reuniones hemos tenido muy pocas él no era él era concejal él me pidió yo quiero ser trinente alcalde pues bueno pues trinente alcalde yo soy concejal de deporte ya donde hicimos el pacto se le preguntó entra tal y no y después lo que hubo con el tema del cargo de confianza que no sé ni porque esa jugada yo creo que esa jugada era premeditada esa jugada la hicieron premeditadamente para para desmarcarse para quitar Pepi Valle para utilizar la Pepi Valle ha sido muy fuerte muy fuerte con Toti no hubieran ni pensado hacer eso pero con Pepi Valle han sido muy duro y Pepi ha sido muy fuerte pero ya llegó un momento yo cuando vi que aquello cuando ves tu la barba de tu vecino cortada pues las tuyas remojadas yo digo cuidado que esto el siguiente entonces yo me quité el medio a mí me hubiera gustado seguir en APR que estuviera Toti y tal pero las circunstancias son así parece que yo me yo me fui porque olía a quemado y después ni ni me yo no tengo diferencias con él no veo que ser ni nada pero no se puede ir así pues háblalo y yo le dije yo hablarlo hombre tal no era había unas intenciones ahí yo creo que además manejado mucha gente se mete hasta en los partidos contrarios a manejarlos y yo creo que lo utilizaron o lo utilizaron que ellos son mayores y saben cómo actuar pero yo creo que se podría haber terminado perfectamente la legislatura con los tres consejales de APR haberlo hecho de otra manera pero bueno hacía así fue así yo lo lamento pero yo tengo la cara la cabeza muy alta y la mantengo alta y voy por la calle la bola tan tranquilo que es lo que al final tiene que conseguir uno en la política salir y ir por la calle la bola y disfrutar en tu casa o sea en tu ciudad y no tienes que salir huyendo ¿no? Carlos vamos llegando al al final tienes un minutillo para dirigirte a los rondeños y pedirles el voto el próximo día 28 bueno pues decirles eso que Independiente Ronda cree en su ciudad cree que hay una ronda mejor cree que tenemos un futuro espléndido que a pesar de que somos muy decimos que somos apáticos yo no lo creo yo creo que cuando hay que movilizarse a nivel social a nivel el rondeño tira el paso por delante y yo creo que con nosotros con Independiente Ronda con este equipo que digo que es espectacular y que vienen vírgenes a la política y que tienen muchísimas ganas a mí como número uno me están apretando fuerte para que empujemos al mismo ritmo con lo cual Independiente Ronda es una es la mejor opción porque te voy a decir yo la mejor opción para que el 28 de mayo el rondeño decida y que y que nos ponga a donde queremos estar arriba del todo Carlos Mirasol muchísimas gracias por atendernos mucha suerte el próximo día 28 con con las urnas y nada gracias como siempre por atender a nuestra llamada muchísimas gracias encantado de haber estado en vuestra casa y ustedes les emplazamos a que continúen en la compañía de Canal Charri y Televisión que pasen una buena noche gracias por atender a nuestra llamada y nos vemos en el próximo día y nos vemos en el próximo día